Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible, el vivir junto los dos, vete ya por el camino Que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde, por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desveno, que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es en vano empeño que yo te olvide a ti Como esas colondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas colondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Quiero hablar contigo, como un amigo Quiero hablar contigo, como un amigo Decirte, todas mis cosas, como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como un amante Quiero, quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte, todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero, quiero que seas para ti, quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así, vivir feliz, eternamente Y así, vivir feliz, eternamente Quiero, quiero que seas para ti, mi amor Quiero, quiero hablar contigo, como un amigo Quiero, decirte, todas mis cosas, como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como un amante Quiero, quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero, quiero que seas para ti, mi amor Quiero, quiero que seas para ti, mi amante Quiero, quiero que seas para ti, mi amante Quiero, quiero cualicar con nosotros Fiel, queso, Señor, chico, hélico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando, y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible, el vivir junto los dos Vete ya por el camino, que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablo fui a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde, por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablo fui a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo, que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero ese malo empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Quiero hablar contigo, como un amigo Quiero decirte todas mis cosas, como a una esposa Quiero... 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 En un instante, perder la mente, como un amante Quiero... Que seas para ti... Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero... Decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos Literamente Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Música Para nuestras vidas Música Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.